Tres comisiones legislativas de la Asamblea Nacional controladas por el orteguismo respaldaron la Iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza. La iniciativa fue propuesta bajo la justificación de regular los delitos que se cometen a través de las tecnologías de la información y comunicación, y promueve castigar con cárcel la propagación de noticias falsas que produzcan temor o zozobra en la población. Medios independientes, comunicólogos y juristas consideran que esta ley fue propuesta para reprimir aún más a los medios críticos al régimen y a la ciudadanía que utiliza las redes sociales para denunciar y expresarse en contra del gobierno. La ley Mordaza otorga a Telcor poder para intervenir los sistemas informáticos de cualquier empresa o medio de comunicación e incautar los equipos. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, Michael Healy, criticó el anteproyecto de ley del Presupuesto General de la República, que pretende financiar el Estado con una recaudación de impuestos de 75 millones de Córdobas, cifra que Healy catalogó como preocupante. Por otro lado, recordó que las empresas del país sufren represión fiscal que se demuestra en el asedio a empresarios, revaluación de propiedades por parte de las alcaldías, mientras que la Dirección General de Aduanas retiene las mercancías para sacar más dinero. No hay de dónde sacar más impuestos. Este país, el sector privado, el sector empresarial, el sector formal e informal que paga impuestos, está teniendo situaciones bien duras. Se están corriendo trabajadores, están perdiendo poder adquisitivo los nicaragüenses. La policía rodeó a familiares de presos políticos que se disponían a realizar un plantón cerca de la rotonda de Bello Horizonte, en Managua. También los acompañaban periodistas de los medios independientes, artículos 66 y la prensa. Los oficiales se dedicaron a tomar fotos de los reporteros, mientras simpatizantes del gobierno y paramilitares ofendían a manifestantes y periodistas. La Mesa de Trabajo por los Presos Políticos, Libertad y Justicia de Nicaragua rechazó el estado de inercia de la población frente a las torturas y tratos crueles que continúan sufriendo los presos políticos del régimen de Ortega y Murillo, y señalaron que existe una diplomacia del silencio tanto dentro como fuera del país. El pronunciamiento fue leído en simultáneo a la 50 Asamblea de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en la que se aprobó una resolución sobre Nicaragua centrada principalmente en las elecciones predistas para 2021, por lo que familiares de los reos sintieron que la demanda de libertad para sus parientes fue puesta en un segundo plano. Y esperamos pues que no se presten al juego de estar en unas elecciones viciadas, que pues ellos estén siempre a la par de nuestros presos, que no se olviden de nuestros presos políticos. Esperamos que estos señores recapaciten y una vez más hagan todo lo que tengan que hacer por Nicaragua, porque Nicaragua ha sufrido ya demasiado, ya llevamos toda dictadura y esperamos que estos señores no permitan que la historia se vuelva a repetir. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver la entrevista del ex canciller Norman Caldera, quien analiza los alcances de la resolución sobre Nicaragua aprobada en la OEA y las implicaciones que tiene para la oposición y para el régimen.